hoy arrancaba el fin de semana final de este criterio indudofiné séptima etapa que tenía este perfil donde sobresalía ese final en la planche fuera de categoría y se centraba esta etapa tuvimos la escapada como de costumbre pero muy rápido con la ambición del movistar team que se encargaba de llevar el pelotón rápido de traer las posibilidades de que uno de los favoritos seguramente ellos pensando en miguel ángel lópez o enric más o alejandro valverde bueno consiguieran justamente el triunfo parcial y ahí nos quedaba una carrera que apuntaba a la clasificación general y también al triunfo de etapa para esos que estaban en el pelotón y no para la escapada como viene siendo la tendencia un poco del ciclismo de vueltas por etapas en el último tiempo así que con esto con el trabajo del movistar llegábamos a ese premio fuera de categoría trabajaba mucho verona carlos verona en algún momento el inios también quería tomar el mando se intercambiaban medidas medidas mucho las fuerzas estos dos equipos movistar y también el inios con lo que fue creo que una ascensión muy entretenida antes de que vinieran los ataques se cansa verona y llega el momento entonces de los movimientos en primera persona de los grandes candidatos a llevarse el título de este criterio en dudofiné el enlace para comprar el álbum del tour de france que ya viene ya viene muy pronto en este mes de junio lo encuentran en los comentarios para que lo puedan adquirir solamente en colombia entonces se nos quita verona valverde hace un relevo corto e intenso no a tope pero que si hace daño y cuando se quita ni lópez ni enric más estaban a su rueda no reaccionan en primera persona pero si richi por quien atiende esta situación donde en un instante se quedan todos viéndose muy rápido ataca y sale enric más a su rueda y se nos arma un tanto la carrera con estos dos corredores donde además también van secos y un marc para un del bar en victorios que no sólo fue a rueda de richie por de enric más sino que después los atacó y no sólo los atacó sino que le metió tanto tiempo a este grupo de favoritos para llevarse la etapa que se marcó uno de los de las mejores presentaciones que se han tenido en esta subida en toda la historia fue una auténtica exhibición la del corredor del bar en victorios tremenda porque le metió tiempo a favoritos que estaban peleando por todo por la etapa por el título y creo que es el gran nombre del día gran sorpresa y el equipo está teniendo unos unas semanas impresionantes giro y ahora con este criterio un dudofine atrás richie por lo da todo junto a enric más especialmente richie por quien hizo ese trabajo antes los favoritos muchos ataques en una zona ya más tendida ataques de godo ataques de lópez bueno varios corredores allí intentándolo connor la verdad que muchos se animaban porque la estana sólo tenía a isaguirre acompañando a lutzenko y pues isaguirre no iba a tener la capacidad de ordenar y traer a richie por y enric más viene en un momento definitivo con el ataque de miguel ángel lópez tras un lanzamiento de valverde y justamente llega miguel ángel lópez a la rueda de richie por de enric más quedan estos tres corredores enric hace un relevo y entonces viene la zona definitiva para la clasificación general la etapa ya se había ido y richie por revienta miguel ángel lópez en ese final un final de gran intensidad para el corredor del niños quien ahora es el nuevo líder de la clasificación general nos queda entonces esa nueva clasificación con richie por y el niños comandando ahora quieren tomases tercero lutzenko resiste en el segundo lugar miguel ángel lópez está sexto a 38 segundos hay bastantes corredores en un minuto y medio incluso nairo quintana que no tuvo un gran día está puesto 16 a 144 varios corredores de diferentes equipos allí metidos gudú hay que el der man bueno veremos qué se propone para mañana esta es la etapa de mañana tiene bastante subida pero no termina subiendo con fuerza es una subida muy tendida después de ese premio fuera de categoría igual creo que vamos a tener un buen día de ciclismo por lo que vimos hoy y es que lo que vimos hoy es una nueva tendencia especialmente en el niños de correr al ataque no tanto de tren del movistar haciendo las cosas bien a lópez le faltó poco para terminar ese trabajo no era fácil frente a richie porque se anticipó a todos de gran manera así que creo que eso es esa forma de correr ahora es muy buena para el espectáculo y mañana bueno ya el niños tiene que defenderse veremos si el movistar se anima a cosas a distancia igual la subida fuera de categoría no está tan cerca de meta y tendrán que arriesgar si es que quieren buscar el título el podio también todo en la general con miguel ángel lópez tienen poder con enric más y con alejandro valverde tienen formas de hacerlo me parece que fue un buen día buen día hoy miguel ángel lópez transmite buenas sensaciones el niño se encuentra alternativas ante un gran tomás que no está tan fuerte encuentra alternativas pero también por esa forma de correr normalmente se apuesta a todo en ese equipo a un líder a un tren y aquí están optando por tener varias posibilidades yo creo que se anticipan a que en el turno van a poder hacer tren no van a tener al corredor más fuerte en montaña y tendrán que buscar esas posibilidades ahí está entonces esta etapa del día de hoy en el criterio indudofine nos vemos mañana con el análisis en vivo debate post etapa y el último resumen de esta carrera francesa